No tienes huevos, no tienes huevos. ¡Joder, vaya collejones, chaval! ¡Pa, pa, 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 pa! Con la polla, ¿eh? Vaya collejones, chaval. ¡Fuera de mi bomba! ¡Fuera de mi bomba! Parecía la suegra con la zapatilla, ¿eh? Por si llego de por la casa ahí. ¡Fuera de mi co... ¡Qué locura, tío! ¡Se enojó y con Sergé! ¡Se enojó y con Sergé! ¡Salió con el periódico y con Sergé! ¡Qué locura, tío!